El año pasado nos animamos a lanzar las olimpiadas especiales, nos asesoramos con los mejores docentes, hablamos con las familias y lanzamos las olimpiadas especiales. Este año vamos a hacer el segundo año y también este año ya decidimos pensar también en los adultos mayores, en los jubilados, en nuestros abuelos y dijimos por qué no hacer un certamen para ellos, en donde ellos también puedan estudiar San Luis y pueden ser premiados por su esfuerzo. Así que esta es la primicia, Sebastián, en los próximos días vamos a estar lanzando las olimpiadas para jubilados desde la Universidad de La Punta, le vamos a dar todas las bases, todas las condiciones, vamos a visitar cada centro de jubilados para que conozcan cómo es esta nueva temática, lo vamos a hacer a través de las tablets y va a ser súper divertido, súper fácil y va a ser integrador porque bueno, vamos a tener integrados a los chicos y también a los adultos mayores. Muy bien, y los destinos en los viajes por acá por la provincia... Sorpresa, sorpresa. Ah, bien, bien. Pero van a ser viajes muy interesantes para ellos, un premio a su esfuerzo, van a tener que estudiar mucho, pero sabemos que lo van a poder lograr. Gracias.